World Peace Council. Desde el 2015, con la aprobación de las sanciones contra Venezuela, el acceso a las medicinas para atender diversas enfermedades cayó en un 75%. Estas acciones y medidas están socavando y golpeando la economía venezolana y afectando directamente al pueblo, pues están dirigidas a fortalecer el argumento de una supuesta crisis humanitaria que posibilite una intervención directa o indirecta sobre el país. Nos preocupa particularmente la sistemática violación al derecho internacional en la amenaza belicista de Estados Unidos contra Venezuela. El día de ayer un general brigadista del ejército norteamericano, expresado durante un programa de televisión, el presidente Maduro necesita entender que una bala en la frente puede ser su salida de Venezuela y nosotros tenemos esa capacidad. Corresponde a este Consejo designar una misión para investigar y responder las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y llevarlos ante la justicia. Finalmente, el Consejo Mundial de la Paz insta al Consejo de Derechos Humanos, el relator sobre las medidas militares coercitivas, a avanzar en una pronta misión de investigación que determine las responsabilidades de la violación a los derechos humanos del pueblo de Venezuela, a las que hubiera lugar, como responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y los derechos contra la población civil. Gracias.